Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de Tomb Raider Estamos... no sé si se me estará oyendo ahora Vale, estaba comprobando que estuviera grabando Estamos en el nivel llamado Back to Ireland All Mine Y este nivel de autor es Ancient Artifact 2 creado por Max Y vamos a continuar por donde lo dejamos En un nivel que parece que va a estar un tanto oscuro en relación al anterior nivel El anterior nivel por lo general me gustó Pero la verdad es que tuvo un final para mi gusto bastante negativo Con esto de tenernos que hacer daño sí o sí en una caída Y encima esa emboscada de varios enemigos a la vez Que menudos combates por cierto Unos combates bastante más duros en la cuenta Vale, esto se rompe bien Unos combates muy duros Y parece que... No sé a quién esté disparando realmente No sé a quién acabo de disparar Pero bueno, vale, vale Parece que... Lo que sea que haya pasado aquí Ha sido una falsa alarma No he matado a nadie, por lo menos Y eso, en el anterior nivel Nos combates muy duros para ser el primer nivel Y algún tramo un poco desagradable Pero por lo general ha sido un buen nivel Ha habido algún fallo que otro Como que los enemigos cuando nos disparan No se oían sus balas Y alguna que otra cosa rara Mira Esto de que las escaleras y estas cosas Estén marcadas por texturas Y no por objetos No sé Podrían estar marcadas De una forma más Acorde a los tiempos que vivimos ahora Pero bueno, da igual, da igual Esto para mi gusto son fallos bastante menores Bueno, aquí es la mina Vale Hemos ido a parar a una mina, parece, ¿no? Se oyó unos cuervos Y ahora hemos ido a parar a un lugar bastante siniestro Espérate un momento Voy a cargar un momento la partida A ver si por aquí enfrente hay algo Seguiendo por aquí No, ¿verdad? Espérate un momento por el otro lado Ahora vamos allá abajo Pero quiero mirar que hay en las otras direcciones Vale, no hay nada Pues solamente queda un sitio por el que ir Por aquí abajo Vale, una anotación del diario que No la vais a poder ver Pero la voy a tratar de leer yo, ¿vale? A ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que encontrar tres monedas bonus Que están en este nivel Y en un par de niveles posteriores a este Hay tres monedas estas en total Y cuando las encontremos Tendremos acceso al nivel secreto Aunque no las encuentre Voy a tratar de acceder al nivel secreto por otros medios Así que La idea es hacer todos los niveles Tío, incluido el bonus Bueno, vamos a tirarnos al agua que hay aquí abajo ¿No? No parece haber mucha más opción Bueno Hemos ido a parar ahora Pedazo de cueva Que te cagas Este sitio es enorme Así que vamos a tener que empezar A investigar poco a poco Madre mía De enemigos ninguno por ahora Pero cuando aparezcan Yo no sé Oh, me he hecho temblar ya Porque El tema de los enemigos En el anterior nivel Fue un poquito Tirando horrible Vale, detrás No se puede tirar esto Vamos a empujarlo entonces No sé hasta dónde se podrá empujar Veremos, veremos ¿Hasta aquí? Sí Más adelante no me deja Un botiquín grande ¿Y ya está? Coño ¿Por qué? ¿Por qué un botiquín grande ya está? ¿Qué cojones? Vale Vale, me parece que Por ahí detrás hay algo Pero no podemos ir por ahí No me deja empujar más la caja Y arrastrarla tampoco me va a dejar Nada Vamos a dejar ese sitio así De momento Por falta de sitios Para investigar No va a ser Coño, ¿qué ocurre? Coño ¿Y ese tío de repente? Por ahí por donde nos hemos tirado De hecho Ese no es el tipo que estaba Con aquella tía En el En la mansión esa rara En el anterior nivel Me suena que sí Nos está acechando Parece que ha desaparecido Ah, no está ahí arriba Parece que no está ahí ya Esta puerta no No Va a ser que por ahora no Ya digo, eh Las monedas si no las encuentro No las encuentro No voy a pasarme el nivel De autoración por 100 Trataré de hacer el nivel Bonus como sea Pero Lo de encontrar Todos los secretos De qué tamaño tiene la mina O algo así Pero creo que ha dicho algo más Y no lo he entendido Esa otra parte Creo que hay murciélago Intento... Míralo Sí El enemigo más débil Que nos podemos encontrar En un Tomb Raider De los murciélagos Es un poco pesadetes Porque se ponen a volar por ahí Y hay veces que no les damos Todo lo que nos gustaría Bueno He visto una cerradura Así que eso es una buena señal Vamos por aquí Y no hay más sitios Parece Me gusta El diseño de los niveles Por ahora No es Monocromático No se repite En la sala El diseño de las salas En exceso Y tal Eso mola Cada sala Está claramente diferenciada De las demás Es importante Eso para un nivel de autor Sí Imagínate Todas las salas Que te tienes que recorrer Son muy parecidas De construcción Unas de otras Al final te confundes Tío Y acabas sin saber Por dónde coño Estás transitando Sin embargo Un nivel bien construido Dan ganas De seguir avanzando Y avanzando Tío O al menos Eso me pasa a mí Mira esto Vale, vale Esta puerta Pensaba que era algo Para empujar o mover No, no, no Vale, vale Voy a revisar Que se esté grabando Un segundo A ver Vale, sí, sí Sé por qué Quién sabe A lo mejor Las cargas no se graban O algo Pero vale, sí, sí Vale, se ha abierto La puerta Vale, vale, vale La puerta Que estaba En la cueva principal En la que podríamos Llamar Cueva principal ¿No? Eh Por aquí abajo Hay algo O no sé Es un foso aquí No entiendo Cómo puede florecer Aquí cualquier tipo De hierba En una cueva Muy, muy profunda Pero mira El caso es que lo hace Aquí abajo Se plantan árboles Y seguro que crecen Sin ningún problema Por mucho que esto Sea una cueva A la que seguro Le cuesta llegar El oxígeno Y todo eso Vale, vamos a ir A la puerta esa Sin más Bueno, espérate Sin más No sé A lo mejor Volver no va a ser Tan fácil Me he caído Ah, vale, vale Sí, sí, sí Se puede Pensaba que este terreno Era demasiado empinado Como para que Lara Pudiera subir por él Pero vale Se puede Uy, que me Que me hago Una de daño Increíble Pero bueno No, no, no No hemos dado nada Vale, ya podemos Seguir yendo Por aquí Cruzamos por la puerta Que hemos abierto Y si puede ser Diga, a ver Ay, Dios mío Estos daños Tengo que cuidar mucho La salud Después de lo visto En el anterior nivel Porque no me fío un pelo ¿Qué es eso? No sé a qué le acabo De disparar Pero vale Era en araña O algo así Ni puta idea Ahí No vamos a ir por aquí Abajo De momento No sabía yo Que al entrar aquí Iba a haber Algún tipo de moscada O algo Bueno Si son murciélagos Solo no pasa nada Oye Suena una canción Como de amenaza Y tal Pero para mí Los murciélagos No son ninguna amenaza Oye ¿Qué quieres que te diga? A ver si Alguna de estos sitios Se puede usar Como escalera Para trepar Pues no están bien marcadas Las escaleras ¿Eh? Porque Vamos a ver Las texturas aquí atrás Son iguales Y esto Y esas cosas de ahí No se pueden trepar Un pequeño fallo ahí Debería estar mejor Señalizada esa escalera Que acabo de subir Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sí, sí Peor señalización De escaleras Que en el anterior nivel En este caso Ay Ah no Puedo arrastrar O sea Pujar Mejor dicho ¿Y entonces? No puedo hacer nada Con esto ¿Por qué coño Vengo aquí? Para la risa Esto es un raro Tío Esto es demasiado extraño Con ese bloque Se debería poder hacer algo ¿Qué haces? Hacer cosas raras En la aranda Los saltos mundanos Ah, vale Y una puerta Bloqueando esto Vale, vale, vale Entonces sí, joder Una puerta ahí Ah, sí Ah, sí, sí No me había fijado Que había una puerta Bloqueando El movimiento Del bloque Bloqueando El movimiento Del bloque De la caja O Como se le quiera Llamar En fin Me lío yo solo A lo mejor Tenemos algún tipo De palanca Ahí dentro Que no he visto Voy a estar en un lugar Bastante oscuro O algo similar Tendremos como una especie De martillo ese Aquí con forma Como de hoz Un poco, ¿no? Esto estaría bien Para Tratar de destrozar El bloque ahí Para En vez de moverlo Pues me he quedado Un poco rayado No tengo Ni idea De qué hacer aquí Sé que tengo Que abrir esa puerta Pero ¿Cómo? No veo nada Que la pueda abrir Ahora mismo Es curioso A las hierbas Estas Que son como Transparentes ¿Sabes? Parecen hierbas Fantasma O una cosa así No, de verdad No sé qué hacer Voy a retroceder Hay que abrir esa puerta Pero vamos De largo Ahora ¿Cuándo puede estar El instructor De turno Lejísimos? Mira Por ahí arriba Tiene pinta De que entramos En fundambulismo En algún momento Toda pinta Y lamento El bug Que ocurre Cada vez Que entro A salvar O cargar La partida O a O a leer El diario Pero No creo que pueda Hacer nada La verdad Así que bueno Lo que se le va a hacer No es un fallo grave Así que Eso lo agradezco Quieres que no Lo agradezco Que no sea grave No tengo ni idea De que hacer Vamos a tratar de mirar Con los prismáticos Por aquí A ver Un momento Me ha parecido Que hay algo Ahí arriba No hay ningún sitio No hay ningún sitio Liso Aquí Por lo que aterrizar Lara no ha respondido A la acción Que le he dicho Es saltar Pero vale No sé si lo hace ahora Solamente va a mirar Si hay algo aquí detrás Que creo que no Pero yo que sé Míralo Es que sí Había algo Al final Sí había algo A lo tonto Podemos estar Yendo hacia un secreto O algo A ver Que no me interesan Los secretos Ojo Pero Yo estoy mirando Por todos lados En busca de Mira Míralo Sí había algo Aquí detrás Era Era suponer Que abría la roca Por el tipo De terreno En el que estábamos Y tal Al final Sí que había un camino Por aquí Fíjate tú La tontería Asaltamos así Ay mierda Coño Estaba más abajo De lo que pensaba El terreno Por el que había saltado Vale vale Ya está Ahora solamente Tenemos que volver Aquí arriba Y ya está Ya era hora Hombre De que se pusiera Esto con un poquito De salseo Que estaba siendo Un nivel súper tranquilo ¿Sabes? La trampita Una cosilla Ahí Que me va a sufrir Un poco No hasta los débiles En primer nivel Por favor Con los enemigos Esos Vale Ya podemos Continuar Si tienen Una suerte De no atascarme Con Con demasiada Frecuencia En este nivel En este nivel De autor Por ahora Al menos Que no me lo estoy Ni creyendo ¿Sabes? ¿Sabes qué tenemos Aquí arriba? ¡Hostias! ¡Wow! Pues sí que tenemos Terreno a investigar ¿Eh? La polla Otra gran cueva ¿Y por aquí? ¿Por donde estaba La roca Ni nada? Ah pues no Fíjate tú Que cosas Vale Tenemos Varios caminos Ahora ¿No? Uno Me principio Solo uno Parece que estamos Más arriba En la cueva principal Sí Sí, sí, sí Vale Vamos a ir por aquí Entonces Por el momento Sí O no A ver O sí Que lo que es No se puede convertir En sí Nada Oye Es como si Se fuera a caer En la roca Por esa rampa En algún momento O algo No sé No creo Pero Tito a saber Aquí abajo ¿Qué hay? Una trampa Seguro Ah vale Directamente No hay suelo Bueno Hay suelo Pero demasiado abajo ¿Otra vez? Pero ¿Cuánta madera Rompible hay aquí Por dios Al final Vamos a derrumbar La cueva Vas a disparar A tantos objetos Derrumbables ¿Qué enemigo? ¿Pero qué enemigo Se está matando Aquí? Es que Para los enemigos Terrestres Que hay en este nivel Todavía no les he visto La cara a ninguno Ojo Son arañas Creo Sí Solo que No las estoy viendo Prácticamente He oído ahora Su sonido Pero nada más Hostia No me jodas Hay un puzzle De mover cajas Ahora Esto me va a llevar Tiempo Esto me va a llevar Tiempo Primero que nada Tendríamos que ver Por donde coño Subo A donde hay que Colocar esto Porque no tengo Ni la más remota idea Vale Este no se puede mover Este está aquí Fijo Bueno Podremos mover Este Y el que está Aquí arriba También Me parece Vale Y hay otro Aquí a la derecha A ver A ver A ver Ah mira Tenemos un hueco Ahí detrás Vale Pues ese va a ser Nuestro objetivo Desbloquear Esa apertura A ver Vamos a ver Cómo empiezo Esto Vale A ver Vamos a empujar Este Aquí Y ahora Vamos a empujarlo Hacia la derecha Y ahora Arrastraremos La jaula De en medio Empujaremos Hacia donde Está esta Y luego así Podremos arrastrar La otra Me parece Hacemos así Arrastramos Tengo ni puta idea De que estoy haciendo En verdad Ah Vale 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 Ya está Ya está Ahora hay que empujar Esta jaula Por delante De la otra Que está en el nivel Superior Y así Podremos empujarla De arriba Hacia adelante Encima de esta Otra jaula Si desbloqueamos Esa apertura No sé Se habrá que hacer Algo más En el puzzle Pero yo creo Que así Estará bien Por lo menos En el momento Porque Hay como una especie De azulejos Sospechosos En el suelo Como que parece Que se pudiera Empujar ahí También La jaula Esta ¿Sabe? O sea Aquí Aquí En esa apertura O sea En esa apertura En ese dibujo Ahí O ahí Enfrente En esta especie De suelo De madera Raro Pero Vamos a ir A lo básico Mejor Y si luego La cosa se complica Pues ya Tomaremos Más medidas Medidas De control Aquí Tenemos Tenemos un interruptor Que no sé Qué hará Vale Lo comprobaremos Pronto Hay un pequeño fallo O por lo menos Lo hubo en el nivel Anterior Que es que los interruptores Los que son temporales No vuelven a su posición Original Cuando se acaba El tiempo De lo que hayamos Activado Es una cosa Un poco rara Pero bueno Menos mal Que Que ha habido Una cámara De estas señalizadoras Aquí Porque Si no adivinar Que eso Se hubiera complicado Eso está un poquito Uy Un poquito Yendo hacia atrás Casi me mato Pero Salvo eso Todo bien Vale Esto debería De poder llevar Vale Si Aquí arriba A la derecha Los debería Poder llevar Eso es Vale Tenemos otro interruptor Ahí ¿No? Si Casi no lo veo Porque esto Está un poquito Oscuro No se que se supone Que acaba de ocurrir Es como si hubiera Habido un derrumpamiento A arena O algo así Ah que se ha activado El molino Y ha dejado Una cuerda Ahí Entonces Ah Vamos a poder cruzar Ahora hasta el otro lado Perfecto Pues con cuidado De no caernos al agua Porque eso arruinaría Todo Arruinaría Todo el trabajo Hecho hasta el momento No se como un molino Acaba de despedir Una cuerda Pero vale Es como si El molino ese Hubiera tenido Una cuerda Enredada En su cima Y luego hubiera Despedido La cuerda Desenredándola Una cosa rara Pero bueno El caso es que Ha ocurrido esto Y Esto no sirve Para poder llegar aquí A donde estaba El tipo este Espiando Los he hecho Aquí a la gente Le gusta Mirar las cosas ajenas Ese tío Desde luego Modales Muchos modales Lo que son modales No tienen Necesitan alguna elección Y si le vamos a dar Con papas y mojos Innecesario Oh, maldito Oh, maldito No me jodas que está arriba otra vez, tío Seguro que está en las alturas, una vez más Otra vez Con idea de joder, por lo que veo, ¿no? Puta manía de poner enemigos en las alturas, de verdad Está haciendo unas lacras el nivel de autor este por ahora, ¿eh? La ubicación de ciertos enemigos Oye, es que no hay ningún enemigo en el nivel De repente hay 400 millones de enemigos En Venecia también igual, ¿eh? Joder Oh, este sí que era fácil Ahora, madre mía Los soldaditos estos han... De plomo han invadido también este lugar, ¿eh? Vale, no Esa puerta no se puede abrir ni disparándole al candado Un candado impenetrable, ¿eh? Eso, ¿sabes? Es el candado de los mil secretos Hostia, pero si hemos salido al exterior ¿Dónde hemos empezado el nivel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué interés tengo yo en venir aquí ahora, loco? Si no tengo nada nuevo No tengo ninguna llave, cerradura No tengo ninguna llave para colocar ninguna cerradura ni nada Es que no... No sé ¿Por qué hemos venido a parar aquí? ¿En serio? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No entiendo por qué me han aparecido los enemigos entonces Si este lugar ya lo hemos visto y todo No entiendo nada Pero si esto no ha cambiado nada Hay un enemigo restante por ahí Seguramente en ese puente, ¿no? No lo sé Pues esto me acaba de dejar bastante rayadete, ¿eh? ¿Cómo coño? Es que hemos venido a parar aquí de nuevo, tío Pues no entiendo nada, ¿eh? ¡Ah, mira, coño! No había visto en su momento esta escalera ¡Ja! Que a lo mejor solamente está disponible ahora, ¿sabes? Y antes no... No lo estaba Porque no habían venido estos tíos Si estaba antes esta escalera aquí No la vi desde luego ¡Ja! No sé si eso se podía hacer así de forma legal Pero el caso es que lo he hecho O sea, no sé si... El autor había pensado En que se pudiera venir a este lugar de esta forma Saltando por aquí Y viniendo al puente así ¡A ver! ¡Ah, que Lara no dice lo del no! Cuando tiene que usar la palanca y no la tiene Hay un sonido como en plan... Negativo, ¿sabes? ¡Titín! ¡Titín! No había visto Eso en ningún nivel de autor, ¿eh? Y mira que he jugado niveles de autor, pero... ¡Oh! No, nada, ¿eh? Sí, pero por aquí no se puede hacer nada ahora No Me he tenido que dejar algo, ¿eh? Algún objeto o algo Por lo tanto, quizás seamos víctimas de... Un pequeño bug más El bug en plan de que aparecen los enemigos En un momento en el que no deberían de aparecer Puesto que no he conseguido el objeto... Necesario para poder seguir avanzando aquí, ¿sabes? Un poco... Un poco raro todo, pero... Yo creo que... Sí Que eso no debe... Que esta aparición de enemigos no debería ocurrir ahora, ¿eh? Creo yo Bueno, de momento parece que puedo hacer alguna cosa, pero... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podré llegar? ¡Ah! Muy bien Un tejado que no parece empinado para nada lo es, ¿sabes? Porque sí Parece que va a ser un salto más complicado de lo que parece O a lo mejor ni siquiera se puede hacer ¡Joder! Ahí ¡Ah, vale! ¡Coño! Que se puede cruzar por el techo Techo con forma de púas ahí Que Lara no se resienten las manos ni nada, ¿sabes? Nos tiene a prueba de todo Las manos Lara aquí Bueno, el caso es que podemos seguir avanzando Saltamos Y vamos a parar aquí arriba A ver si hay algo, ¿eh? Porque No las tengo todas conmigo Mira Una puerta cerrada Me cago en la hostia, tío Y mira Y mira El tramo que me acabo de hacer Solamente para llegar hasta aquí Para, al final Resultar que aquí De momento No se puede hacer nada O sea Me cago en todo Pues nada Es que Me he tenido que dejar algo, tío Me he tenido que dejar Algo En aquel lugar En el lugar donde hay que mover los bloques Seguramente me haya dejado alguna cosa Y no tengo ni putísima idea Del qué, tío Una rabia Seguramente me voy a Me voy a tener que acabar Investigando fuera de cámara Para ver lo que tengo que hacer Pero por lo pronto Lo que vamos a tratar de hacer Si es que Lara me deja Es volver Al lugar donde El movimiento de los bloques Vamos a tratar de volver ahí Y investigar ahí Y a ver Qué ocurre A lo mejor Lo de la cuerda También puede ser Que sirva Ya no solamente Para llegar aquí Ah, mira Encima muy rico Lo sabes No puedo ir a la cuerda Desde aquí Esto está demasiado lejos O sea Me voy a tener que pegar Un pateo increíble Para llegar ahí Para llegar al lugar Donde me quede Pues Qué quiere que te diga No sé No sé Es que no sé Que ha venido La aparición De los enemigos Ahora No tengo ni idea No ha hecho Ningún progreso Que haga Justificación A la aparición De enemigos Ahora Eh Aquí hay algo Aquí hay algo Mira Había como Una parte De la De la vegetación Tío Como Como con algo Debajo ¿Sabes? Como con un pasadizo Debajo Digo Coño Esto se puede atravesar ¿No? Pues efectivamente Y a lo mejor La primera moneda Está aquí Bueno Es que La hemos visto La moneda Pero Vale Me cago en la puta Tío Sería que aparecer El enemigo más odiado De todo el puto Universo La barracuda ¿Yo qué es esto, tío? Yo laberinto subacuático, tío Es todo odio Los laberintos subacuáticos Es una barracuda Con una luz, eh O sea Barracudas con linterna Una de esas cosas Que no te esperas Esto seguro Esto Esto creo que es Para coger el secreto, eh Tiene pinta Porque Este tramo Está siendo más complicado De la cuenta Esto tiene toda la pinta De que para el secreto Vale Vamos a intentarlo Pero Ya que estoy trabado Eh Por lo menos Vamos a hacer que Esto se pueda suavizar Un poco Yendo por el secreto Por lo que sea Que queramos ir Voy a tomar otra ruta Ahora Ah, no, he tomado la misma Bueno, vale, vale No hay bolsas de aire No hay bolsas de aire Nada Y para volver No sé cómo lo voy a hacer Tiene que haber alguna bolsa de aire En algún sitio, tío Seguro No sé lo que no sé en cuál Si no la hay Entonces No sé Casi que Daría por abandonar El secreto Mira lo que es secreto Sí Mucha celebración Mucha hostia Pero Es que yo aquí No veo bolsas de aire Si no hay bolsas de aire No hay Tu tía No sé El secreto está ahí Por lo menos sabemos Dónde está el secreto Ah Mira Por aquí arriba No No, sí A ver Espérate Me está avasallando La puta barracuda de mierda Vale Sí, sí Hay una bolsas de aire aquí Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Vale, ya sé la ruta Sé la ruta Vale, perfecto Pues vamos a poder coger El primer secreto Fíjate tú En la tontería No pensaba que esto fuera posible Pero lo va a ser Vale, es por aquí El camino más rápido Es por aquí Yendo a mano derecha No Vale Vale, vale Me he equivocado Vale Por aquí Bueno, ahora sí A mano derecha Vale, vuelve a ser A mano derecha ahora Por aquí Por aquí Bueno, es un poquito más largo De lo que parece el caminito Espera Espera, espera 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 Vamos a ir A respirar Cuando vaya A la zona De la barracuda Vale Vamos a respirar Cogemos el botiquín Nos sumergimos Y terminamos Con esto Y así voy más Lleno de aire La única bolsa de aire Que hay en toda la zona Creo, eh Esta Vale, ahora Me debería de curar Creo Aunque me la voy a jugar Y no me voy a curar Pero si la barracuda Veo que me empieza a dar Pues oye Vale, camino más cortos Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Hay que saberse La ruta de memoria Hay que saberse Donde está la bolsa de aire Y con eso Se puede coger el secreto Y volver a respirar Si Si no es imposible, tío Menos mal Será difícil el secreto Todo lo que tú quieras Pero por lo menos Tiene un sentido lógico Dentro de lo que es Poner una bolsa de aire Para respirar Y que el laberinto Tenga sentido Y esas cosas, ¿no? Y que realmente Se vea que hay un hueco A través de la vegetación No que el hueco Sea totalmente Imperceptible Por el ojo humano Me gusta, me gusta Ha sabido hacerlo bien Ahora volvemos aquí Para respirar Y ahora la cosa sería Volver A la zona anterior Al lago principal Y ahora iremos Al lugar Donde están los bloques Eso, si es que puedo Aunque me tengo Que pegar un rodeo increíble Investigaremos un poco por ahí Y lo dejaremos Aunque primero me gustaría Me ha dado la barrocuda Pero bueno, da igual Me gustaría investigar El resto del laberinto Aunque sea un poco Aunque no creo que haya nada más Porque la prioridad Era el secreto Y ya está Yo creo que los demás caminos Van a ser Sin salida, sin más Además es que no hay más Monedas de estas En el nivel Solamente está este Y ya está Monedas hay solamente Una por nivel Y no en todos los niveles Ojo En todos los niveles No hay monedas Ya digo, ya Si las encuentro como ahora Perfecto Pero no creo que vaya a ser El caso habitual Pues Esta mira Nos ha sonreído La fortuna Tío Ha habido un atasco De la hostia Por mi parte Pero bueno Joder Me ha dado Vamos a ver si puedo evitar Que me dé No Vamos a seguir intentándolo O hasta que no nos dé O hasta que me canse De que me esté dando No Mierda Vale No me ha dado Bien Bueno Perfecto Tío Lo del secreto Y todo Si señor Bueno Bueno pues ya está Volvemos a la superficie El lago principal ¿Veis no? Que Como que está transparente Y se ve como El hueco ¿No? El pasadizo Se ve el camino Debajo Por eso me he dado cuenta De que algo Tenía que haber ahí Si no Obviamente No hubiera podido Darme cuenta De que Ahí había algo extraño ¿No? Así que muy bien Me siento Me siento bien Conmigo mismo Oye A pesar de la Mierda Del atasco Que tenemos En el camino principal Tú De hecho Teníamos pendiente Abrir la puerta Que conducía Donde el bloque ese Y no tengo Ni puta idea De como se hace eso No pero en serio Los enemigos No tendrían que haber aparecido Ahora Si es que no he hecho Un progreso Como para Lo que he dicho antes No tiene sentido Aparezcan No he cogido Objetos clave Ni nada Es lo que he dicho antes Había que intentarlo A ver A ver como se llaman Las monedas Estas Bonus Vale Sin más Bonus Coin Digo A lo mejor va a estar La moneda de oro La de plata Y la de bronce ¿No? Como los dragones Estos En el Tomb Raider 2 Pero No 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 grabe abajo Bueno da igual Hay algo como un poco Sospechoso aquí Esta rampa de aquí abajo A lo mejor me puedo Agarrar la madera De ahí abajo También Desplazarme Y luego saltar ahí Dudo mucho Que Que sea eso Pero Ah vale Que me deslizzo Hacia atrás Encima No puedo Entonces Nada Tú Pues no sé Tío Fíjate Tú Eh Encuentro antes El secreto Que es el camino Principal ¿Nas cosas? Te quedas tú Loco ¿Qué Quere Y Si te quedas Lo más Lo más normal Es que los secretos Cuesten un mundo Y mira tú En este caso No Ah mira Y tenemos un instructor Aquí arriba Pero claro Para tirar de él Necesitamos la caja Tú Y para la caja Necesitamos abrir esa puerta Que al final Todo es un bucle Un círculo Que da vueltas y vueltas Y no termina De darlas Nunca Vamos a mirar Otra vez Por aquí Si no voy Al lugar De las cajas Mierda Una barracuda Con linterna Y todo ¿Sabes? Como para identificar Que está ahí A saber Cómo coño Lo han colocado Una linterna Una linterna Un bombillo azul Ahí A un animal Todo agresivo Como es la barracuda Las barracudas No se andan con chiquitas Ni mucho menos A la mínima Que ven algo Sarnoso Ahí para morderlo Hacen Sarnoso Yo diría sabroso Me la mordemos Eso No tiene ningún Tipo de problema Van a saco Ahí A mi hoyo De la cuestión Muerden y muerden Y las barracudas No dejan de morder Son como el Belén Del mal De verdad No sé Cómo coño Se abrirá Esa puerta No tengo ni Amar Remote idea Pues nada Oye Vamos a Al lugar de la Coño A ver Espérate Me estoy liando Ya Con las Partidas Aquí Esta es Vale Vamos al lugar De las cajas Entonces Miramos un poco Más Y dejamos el vídeo No se me ocurre Nada más La verdad Ya investigaré Por mi cuenta Para ver Qué es lo que hay que hacer Y en el próximo vídeo Pues ya Lo vamos viendo ¿Sí? Ah Además Me parece que voy a tener que pausar Un momento En breves Pero bueno Coño No me hace caso Al botón de salto Tío Hay veces que no sé Por qué no me hace caso Al botón de salto Pero vale ¿Será porque estoy En el lugar de la rampa Un poquito Bacheado o algo Que vaya tela Ahora Capaz que hay algún Instructor De estos Tremendamente oculto Que no he visto algo No creo Pero No lo sé Vale Hemos llegado aquí Ya Vale El lugar de las cajas Estaba aquí cerca Sí Muy próximo A esta distancia Yendo por este lugar Con los huecos A ver Vale No Yo que sé A lo mejor había algún secreto O algo ahí abajo No tiene pinta Bueno Podríamos colocar Una de las cajas Aquí Pero Ahí es imposible Llevarla ¿No? Sí Aquí es imposible Llevar nada Creo También podríamos Llevarla Mira Al dibujo ¿Veis? Ah Al final Va a ser eso Lo del dibujo Veréis Al final Va a ser eso Y con Y colocándola ahí Se eleva La cosa esa de madera Que tenemos detrás No Estoy seguro Obviamente Pero Que este nivel De este nivel De autónomo No he jugado nunca Pero Puede que sea eso Perfectamente Además Es que Destaca mucho Ese lugar del suelo Es el único lugar Del suelo Que tiene una textura Tan Diferenciada Del resto ¿No? Digamos Un suelo de piedra Con un dibujo Con Una especie De cara Míralo Efectivamente Era eso Claro Era eso Sí Ese dibujo Ya os dije Ese dibujo Era sospechoso Ese dibujo Era sospechoso Y este suelo De madera Igual Míralo Ambas cosas Tenían su utilidad Al final Sí, sí Es que me tengo Que haber dejado Un objeto Tío Me tengo que haber dejado Un puto objeto Apos Pues es un secreto Lo que había aquí Me cago en la puta Es un puto secreto Joder ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que...? Eh Vale, no, nada ¿Por qué tiene que ser Un puto secreto? Joder Encima que se me ocurre Que había que hacer esto Y tal Pues nada, oye Me cago en tal Joder Pues me acaba de De venir la depresión Porque no me esperaba Para nada esto, eh Bueno Pues me va a tocar Investigar y tal No sé cuánto llevaré De vídeo Voy a mirar ahora Pero si llevo Un rato largo Creo que será El momento de dejarlo En el próximo vídeo Ya sabiendo Lo que hay que hacer Pues continuaremos Joder Yo que pensaba Que había que hacer Algo más aquí Pues tiene toda la pinta De que hay que volver Al inicio Vale, pero Vamos a volver Al inicio del nivel Entonces Pero al comp... ¡Ay, mierda! ¡Puta! ¡Hostia! Vamos a volver Al inicio del nivel Para el inicio del todo Que a lo mejor Por algún casual Resulta que el nivel Se termina Porque... No, no creo Que se termine No sé Pero sospecho Eso cuanto menos Que al volver Al principio del nivel De repente Nos empiezan a aparecer Enemigos Algo me he tenido Que dejar Pero... Ya no aquí Entonces Sino en el inicio Del nivel Ahora, ¿no? Venga Va, 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 va Bueno, las cordas Me resulta un poco complicado Como tengo los controles Ahora Porque el R2 Y el L2 No me funcionan Con este mando Pero bueno Tengo que pulsar El botón Start Para... El botón de Sprintar, tío Y el botón De agacharse Ahora es el botón Select Pero bueno Tampoco que nos vayamos A volver locos aquí Por lo menos yo ¿Qué es eso? Hemos vuelto aquí A las proximidades El inicio del nivel Y de repente Han empezado a aparecer enemigos No sé Capaz que alguno Ha soltado la palanca ¿Sabes? No sé si me he matado Pero he estado cerca Creo que no me maté Pero judir Cuídate Si tuviera la palanca Podría abrir un par de puertas Tío ¿Esta? Y la otra Que está en el otro En el puente aquel De arriba Yendo por aquí Volvemos al inicio del nivel Y resulta que a lo mejor Aquí hay algo ahora Algo que no había antes O yo que sé No tiene pinta Desde luego Es un árbol de cerezos Esto Como lo parece Bueno Cerezos podridos Porque no tiene un color Precisamente a cerezos del todo Pero bueno Vale El nivel Lo hemos comenzado Justo aquí De hecho Justo aquí Muy bueno Retornando nuestras raíces Vamos a dejarlo aquí Creo A ver Y tanto que sí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con la solución Escrita a papel Bolígrafo Lápiz O lo que sea ya O escrita incluso En un blog de notas En el móvil Con la solución Nos veremos En el próximo vídeo Incluso la nota Incluso la notaré En plan recordatorio De alarma Para mañana En el móvil Si es que me olvido De que tenía que buscar La solución a esto En este nivel de autor Adiós